El primer taller acá en el local de una estufa solar armada con materiales reciclados de fácil armado y de muy sencillo funcionamiento que hace que uno pueda llegar a lograr hasta un 80% en el ahorro en lo que es calefacción ahora ya que se vienen los días fríos de invierno. Se explicó un poco cómo era el armado con las latas de aluminio, básicamente el armazón, donde iba ubicada y un poco el funcionamiento que es muy sencillo donde las latas de aluminio conservan la radiación del sol transformándola en calor y distribuyéndolo adentro de las habitaciones. Simplemente conseguir las latas, se arma el cajón y se ve la parte de entrada y salida de aire caliente y frío y tranquilamente se puede armar, no tiene partes electrónicas ni móviles, es simplemente lo que el sol nos brinda que es la calefacción térmica. Básicamente estaba en lo que es el metraje de las dimensiones para la estufa, en donde les expliqué que el cálculo aproximado es de un metro cuadrado por cada 10 metros cuadrados de habitación. Básicamente el funcionamiento, si lo ponían en el techo, que había que forzar a entrar el aire caliente con un cooler para que ingrese a la habitación, porque siempre el aire caliente queda en la parte superior, y de las diferentes posiciones de la estufa, que tiene que ir apuntando hacia el sol, donde le dé la mayor cantidad de sol posible durante el día. Como son materiales reciclados, lo más caro del sistema sería la parte que uno lo puede reemplazar, que es la parte, digamos, del frente, que es el vidrio, que es lo que le da la estética a la estufa, pero si uno quiere hacer algo mucho más económico, con un nylon plástico de estos transparentes gruesos, lo puede hacer también, y estamos hablando de que una estufa de un metro cuadrado para calefaccionar una habitación no puede superar los 500, 600 pesos de costo. Yo lo que intento hacer con estos talleres es que la gente empiece a conocer estos sistemas que en el mundo hace muchos años que funcionan, y que nosotros en Argentina venimos retrasados más de 15 años. Explicarles que son sencillos, y explicarles que hoy por hoy la energía solar, y todos los que son energías renovables, con respecto al costo, está una vez y media más cara que la energía convencional. Cuando hace 5 o 6 años era muy cara, o sea, era 10 veces más cara la energía alternativa. A medida que van pasando los años, las energías renovables van tomando más posicionamiento en el mercado, los productos no van aumentando a medida que aumentan otros insumos, por lo tanto se va a equiparar a lo que es una energía convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!